Se te da genial recoger cosas. Casi me devuelves la esperanza. Eso sería un puto milagro. He dicho casi a Kentelau. Es la cosa que encontraste lo que me quita el sueño. Parece que no estoy paranoico. Tengo razón. Quiero decir, tenéis a los agentes más listos, más fuertes y mejor armados del mundo, pero sigue habiendo becas negras. No se saldrán con la suya. Da igual lo que opines. ¿Crees que soy un chaquetero? ¿Agente? ¿Crees que soy un puto cínico al que todo se la suda? Soy un patriota. Por eso me toca los cojones. ¿Por qué funciona la democracia? Es equilibrio. No solo tenemos derechos, también tenemos deberes. La gente no se da cuenta de lo valioso que es esto. Jurados, derecho a voto... Todo puede desaparecer si no cumples con tu parte. Nadie consigue comida gratis. Dios, este país está ideado para que nadie pueda arreglársela solo. Equilibrio de poder. Y entonces a algún capullo se le ocurre crear de división, se lo... Carga todo. Todo el poder, ninguna responsabilidad. Es justo lo contrario al propósito de este país. Claro que ha fracasado. Y ahora, ¿qué nos queda? Buenas intenciones. Eh, y nosotros. Todos. Tenemos más que buenas intenciones. Vamos a conseguirlo. De la forma correcta. Ojalá fuera verdad, agente. Ojalá. Pero es que no puedo ver que te hace diferente de los demás. Solo espero por nuestro bien que lo seas. Toma ya. Una unidad analítica especial para investigar a la primera oleada desaparecida y reparar esos aparatos que tenéis. Estoy deseando trastear con esa mierda. No, 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 no.